Música Tras el accidente que sufrió el guarda Leonardo Tavares, los agentes de tránsito esperan que el Congreso pase el proyecto de ley que busca convertir la profesión de los agentes de tránsito como de alto riesgo, porque entre otras cosas aseguran que todos los días son agredidos verbal y hasta físicamente. Lo pasamos incluso en el Congreso y fue objetado por la Corte Constitucional por vicios de forma. Estamos en este momento otra vez comenzando con el proyecto de ley de alto riesgo para los agentes de tránsito, ya que tiene que ser una iniciativa que parte del mismo gobierno. Luis Eduardo explicó que en conjunto con la Universidad de Antioquia, realizaron un estudio que evidencia que los agentes de tránsito, además de las agresiones, sufren de enfermedades por exponerse a las inclemencias del clima. Estamos en una profesión de alto riesgo, no solo por las agresiones que se presentan a diario en la vía por los conductores y por los infractores, sino también por lo que estamos expuestos a otros agentes externos como el medio ambiente y la polución de la ciudad. El proyecto que presentaron al Congreso busca reconocer la actividad laboral de los agentes de tránsito con el establecimiento de una pensión de vejez con mejores garantías de las actuales, en las que se tienen que pensionar cuando llegan a los 62 años. Los representantes de la Asociación Nacional de Empleados de Tránsito se reunirán la próxima semana con el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, para analizar la problemática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!